Nos encontramos reunidos aquí, pues está en juego la definición de un concepto jurídico de gran importancia, el interés legítimo que tenemos los ciudadanos de defendernos ante la ruptura del orden legal por parte de los funcionarios. El 18 de febrero de 2013 interpusimos un juicio de amparo en contra del aumento de sueldo disfrazado que se proporcionó a la 73 legislatura a través de un bono. Creemos que el proceso legislativo estuvo viciado por un interés personal de los funcionarios y en búsqueda de hacer que prevalezca la legalidad, solicitamos a la autoridad judicial que dejara sin efectos este acto a través de un amparo. Sin embargo, el juzgado primero de distrito en materia administrativa desechó de plano nuestra demanda, aduciendo literalmente que carecemos de interés legítimo para reclamar que se esté rompiendo la ley. En su sentencia, el señor juez dice que no tenemos este interés legítimo, pues no se afecta a nuestra esfera jurídica de manera directa ni en virtud de nuestra especial situación frente al orden jurídico. En pocas palabras, según el juez de primera instancia, el acto reclamado no nos incumbe y por ello no tenemos derecho a reclamarlo. Para fundamentar su decisión, él menciona opiniones de autores doctrinarios, así como criterios y tesis que definen el interés legítimo como algo vago, algo difuso, que no le da derecho al ciudadano a interponer el juicio de amparo. Es de notar que el órgano juzgador no cita jurisprudencia, esto es muy importante, no cita jurisprudencia que apoya su interpretación. Por ello, sus argumentos no tienen fuerza legal, sino que ni siquiera son aplicables a este caso en particular, si me permiten explicar un poco. Para la interpretación de la ley, un juez se debe de basar en el texto de la ley o en la jurisprudencia y en última instancia, en doctrina, criterios, costumbre, usos, ya cuando no hay lo anterior. Sin embargo, nosotros sí encontramos una definición de lo que es interés legítimo en la ley. Esa definición viene en la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento que lo define de la siguiente manera. Interés legítimo, derecho de los particulares para activar la actuación pública administrativa en defensa del orden jurídico. Bueno, ¿qué ley? Es la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. Y repito la definición. Derecho de los particulares para activar la actuación pública administrativa en defensa del interés público y la protección del orden jurídico. Basados en esta definición, que no es teórica, sino que se encuentra en la ley, consideramos que el Poder Judicial debe reconocer como suficiente nuestro interés como ciudadanos y como contribuyentes, pues nuestro interés legítimo deriva del derecho que todo ciudadano tiene para exigir que se respete la legalidad en el Estado. Mantener la legalidad es una cuestión de interés público, directamente relacionada con la esfera jurídica, no sólo de un ciudadano, sino de toda la comunidad. Y es que en lo específico, como demostramos en la demanda, para asignarse ese bono, los diputados cayeron en un evidente conflicto de interés. Ese hecho afecta a la esfera jurídica de todos los ciudadanos y además crea una afectación específica, cuantificable, en dinero que todos nosotros contribuimos y nosotros pagamos. Ello fortalece nuestro interés legítimo, pues como resultado de este decreto, ya en su aplicación, hay una afectación directa al contribuyente, pues la legislatura está en posibilidad de apropiarse de hasta 17 millones 640 mil pesos del dinero del contribuyente por año, es decir, de un máximo de 52 millones 920 mil pesos durante su trienio. Permítame enfatizar, son casi 53 millones de pesos de nuestro dinero, como contribuyentes, que los diputados se van a llevar al bolsillo a través de actos que constituyen un conflicto de interés. Luego entonces, nuestro interés legítimo no se refiere a abstracciones o a cuestiones difusas como el juzgador a severa, sino que implica realidades no solo concretas, sino cuantificables. Es importante enfatizar que, curiosamente, de tres agravios que presentamos en nuestra demanda, el juzgador se refiere en su sentencia solamente a dos. A un segundito. Los tres agravios que nosotros expresamos son, primero, el Congreso no tiene facultades para crear oficinas de representación. Segundo, hay un conflicto de interés de los diputados, porque tienen interés directo. Y tercero, se abría una representación inequitativa en los distritos del Estado al tener algunos dos oficinas y otros solo una. Si pasamos al siguiente. En la sentencia, el juez de distrito no menciona el conflicto de interés de los diputados, lo deja completamente fuera. Este agravio, segundo, está misteriosamente ausente en toda la sentencia. El juzgado primero de distrito en materia administrativa no puede rechazar de plano nuestra demanda tomando en cuenta solo parte de los agravios. Tiene que tomarlos en cuenta completos. Y tampoco puede fundamentar su sentencia en doctrina y criterios que no constituyen jurisprudencia. Se tiene que basar en la ley. Interpondremos, por ello, el recurso de revisión ante los tribunales colegiados, buscando que se reconozca nuestro interés en hacer que prevalezca la legalidad y se deje sin efectos el decreto del artículo 18 del reglamento para el gobierno interior del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual los diputados de la 73 legislatura se asignaron un aumento de sueldo disfrazado de bono de gestoría. ¿Qué van a hacer ahora que el estrés es...?